Hoy amaneció militarizado el Instituto Técnico Honduras. El resguardo es debido a los últimos disturbios protagonizados por los estudiantes que ayer agredieron a personas que transitaban en la zona, entre ellas la periodista de Canal 6, Paola Cobos. Otro de los motivos de la presencia de efectivos militares es que hoy se fumigó el centro educativo a través de la región metropolitana de salud con el fin de combatir el dengue. Muy buenos días, sí, debido a la incidencia de casos que hay de dengue, tanto aquí en la Corea de Los Pinos como en Villanueva, la Kenia, la Victoria Ferdón, este colegio se ha quedado atrás debido a las intervenciones de los estudiantes que han habido. Entonces vamos a aprovechar el momento de hoy para hacer un operativo completo. Vamos a comenzar con un operativo de destrucción de cadera de limpieza a través de las guías familiares y acá al día además vamos a lavar ciertas instituciones con los bomberos, pero lo más importante es el control vectorial, vamos a aplicar BTI en todos los recipientes o pilas o cisternas que tengan al colegio, pero además por último terminaríamos fumigando todo lo que es la escuela para garantizar que los alumnos que están en este colegio, tanto de Los Pinos, Villanueva, la Victoria Ferdón y la Kenia, estén completamente seguros. Cabe resaltar que el Instituto Técnico Honduras días atrás realizó una asamblea informativa con los padres de familia para buscar la forma de no perder más clases y no poner en riesgo el año lectivo. Bueno, nosotros hemos visto y nos partimos de lo evidente, lo evidente es que hemos visto estudiantes ya barbados, en teoría en las protestas, portando gafetes de la universidad y suponemos y estamos clases seguros que no son alumnos nuestros y por tanto acusamos de que hay infiltración de otros sectores. Nosotros tenemos un procedimiento administrativo para el personal docente e igualmente tenemos unas leyes educativas para poder garantizar que los estudiantes puedan encauzarse. ¿Cuántos días se han perdido? Bastantes. El Técnico Honduras es uno de los institutos que en las últimas semanas ha mantenido tomas en sus instalaciones por parte de los jóvenes encapuchados que terminan en enfrentamientos con las fuerzas del orden. De seguir en estos enfrentamientos podrían tomarse decisiones drásticas según sus autoridades. En Cámara y Zacasco, Lili Valladares, Noticéis.